Este martes 15 de septiembre, en punto de las 8 de la mañana, iniciamos los trabajos de la Mesa de Seguridad Estatal en la sede del Palacio de Gobierno. Como todos los días, acompañamos al Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas. Por parte de la Fiscalía General del Estado, informamos avances relevantes como el operativo efectuado en el municipio de Comitán, en el seno de la Mesa Regional, se acordó la diligencia de desalojo del predio denominado Las Lomas, ubicado en la colonia La Campana, del municipio de la Trinitaria, Chiapas. Allí, con un estado de fuerza de 200 elementos operativos, integrados por fuerzas federales, estatales y municipales, se llevó a cabo un desalojo voluntario del ya mencionado predio, que consta de 225 hectáreas, mismo que se encontraba invadido desde noviembre del año 2011. Por estos hechos, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes y el día de ayer fue restituido. De igual manera, también informamos que con relación a las diligencias que marca el protocolo de desalojos, en días pasados se llevó a cabo una reunión en el predio La Fortuna, municipio de Tuxtla Gutiérrez, en donde de forma respetuosa, pero también firme, se les hizo saber a los invasores para que de manera voluntaria desalojen los lotes invadidos del citado fraccionamiento. Por lo cual, esta semana se llevará a cabo la diligencia de desalojo y habremos de restituir en el goce de sus derechos de posesión a los legítimos propietarios. Asimismo, también quiero informar que derivado de los acuerdos de la mesa, hace dos semanas se inició con operativos de combate a la tala inmoderada de madera, así como también el combate hacia los delitos de tráfico de madera. Por lo cual, hemos instalado diversos puntos de revisión con las autoridades federales, estatales y municipales, los cuales están dando muy buenos resultados, ya que al día de hoy llevamos nueve personas detenidas. De igual manera, hemos iniciado nueve carpetas de investigación, las cuales se están llevando a cabo su integración de vida por los delitos de ecocidio en su modalidad de transporte de recursos forestal maderable, sin autorización de la autoridad competente. Vamos a continuar reforzando estos operativos, ya que debemos cuidar lo más preciado que tiene Chiapas, que es su naturaleza. De igual manera, para terminar, quisiera hacer otro llamado a las presidentas, a los presidentes municipales de las diversas mesas regionales de seguridad, a que acudan, a que participen, a que estén presentes en las sesiones todos los días, para que desde esas mesas regionales puedan garantizar la paz y la tranquilidad de sus municipios. ¡Suscríbete al canal!